No puedo yo estar contigo ni con otra Me puedes maldecir Si acabo que me importa Yo tengo un amor A quien quiero para siempre Y no me miente Me lo dice al subirá Busca a quien te quiera Que te ame locamente Que fue tan de repente Nuestro amor ya terminó Y todo está olvidado Si tal vez te ha lastimado Perdóname mi amor No puedo yo estar Contigo ni con otra Me puedes maldecir Si acabo que me importa Yo tengo un amor A quien quiero para siempre Y no me miente Me lo dice al subirá Busca a quien te quiera Y te ame locamente Que fue tan de repente Pues como ya terminó Y todo está olvidado Si tal vez te ha lastimado Perdóname mi amor Perdóname mi amor Y todo está olvidado Y todo está olvidado Y todo está memoir Y todo está olvidado Lo dice al subirá Y todo está olvidado